1, 2, 3, 4... Todo el universo que has creado Sacando tu mitad de mí Ya lo ves ha sido mucho más sencillo Solo abrir los ojos para ver Sangrarás herida bajo la coraza Mienten las mentiras y están bien Joden como la primera Aunque evitarás ver que te dolía Tan triste ver como se desvanecen Una, una luciérnaga sin luz Corriendo a los brazos de un amor violento En dirección opuesta a mí Seguirás soñando con astros fugaces Todo se deshace al despertar Crecerán espinas entre las palabras Las piezas que no encajarán jamás Ahora y en la última vez Reconocerás que te dolía 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 Que te dolía